A la, va a mandar el centro, ahí está, media luna, no llega para Ceguer, cierra caballera, cierra, pared y lamentación, mire para Pombo, lo tira Pombo, 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 me enganchó Pombo, 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 Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, el Yankee, GOL. Lo maté, aquí me importa gol de Vera. GOL, naranja, 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 gol de Vera, va por el milagro, va por el milagro, va por el milagro, señoras y señores, 1 a 0 lo gana Vera y fue un gol en contra, por lo que pude ver, ahí está la repe, viene Pombo amaga, deja Alfonso recostado y la pierna del defensor que termina metiéndola adentro, gol en contra, aquí no importa